¡Suscríbete! Y que nos regresa a lo que siempre fuimos Y siempre se... Todo empezó como un rayo Un rayo que cayó más de una vez en el mismo lugar Todo empezó como un rayo Un rayo que cayó más de una vez en el mismo lugar Un rayo que nunca dejó que se apague el sueño por la pelota Que volvió a caer como una raíz desde el cielo Y que nos regresa a lo que siempre fuimos Y siempre seremos El equipo eléctrico La historia eléctrica se siente en la piel Presentamos, la piel eléctrica Partidas 2022 ¡Suscríbete! 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 Y traigo como lo que se apague en el sueño Para conocer la camiseta Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Ahí está, muy bien, qué bonita la camiseta Preciosa realmente, una temporada muy importante De 2022, se ven ahí peleando en tres frentes Liga Pro, Copa Ecuador, Copa Libertadores Ahí está la camiseta alterna también Si el video está en TikTok, podrán verlo íntegro Sin ningún tipo de problema Así que igual, bueno, ya sabemos No a veces no ocurren errores textos Podrán ver este video íntegro Como una raíz esencial Siempre fuimos Y siempre seremos El equipo eléctrico Un rayo que nunca Un rayo que nunca dejó Que se apague en el sueño por la pelota Que volvió a caer Que volvió a caer Como una raíz es el cielo Y vos Está pegado con el lado Y vos, dice sencillo Y vos, dice sencillo Y vos, y vos Ay, papi 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 Bien, perfecto Muchas gracias a todos Por haber venido Así que los mejores deseos De la belleza De esta temporada Peleando en tres frentes Campeonato Por favor Ahí, cerca las camisetas Por favor Camisetas Que les gusta Que no les gusta Me parece realmente Preciosa Muy elegante Muy bonita Así que los mejores deseos Para la belleza De esta temporada Nuevamente Que nos acompañe Por favor Marcelo Alviar Directivo de Belé Para la foto Correspondiente También Con Roberto Castells Muy bien Roberto Ahí está Pues ha vuelto La franja Lo que la gente pide Ha vuelto Sí, exactamente Justamente vimos Que en el interior Hicimos una prueba Interesante Tras tanto de ser Muy innovadores Sí, bienvenido Bueno, cuéntenos Como siempre Pues con la ilusión De arrancar un nuevo año Y presentando La nueva piel Del bombillo Sí, muy contento De estar aquí Con todos ustedes Y viendo La nueva piel Del bombillo Que me parece fantástico A los tiempos A los tiempos Regresa La banda Que siempre ha estado En la camiseta De malete Desde sus inicios Hoy pues con un rayo Nos gusta Adira Siempre nos sorprende Con buenas ideas Ahora Hablando un poco De lo que tiene que ver Con la explosión azul Y a todos los preparativos Para lo que va a ser Este día miércoles La presentación De la plantilla Bueno Todo está listo Básicamente Esperamos tener Ese 50% De aforo Para nuestros hinchas Que puedan observar Al equipo En este gran partido Con millonarios De Colombia Así que todo está Adlerando A posicionar Don Marcelo Hoy salió La revolución Del COE nacional Diciendo que no van a permitir El ingreso De los hinchas ¿Cuál es la postura Del club? ¿Qué medidas tomar? Y tienen la ilusión Finalmente De sí contar Con la hinchada Con el público general Conociendo que ya Se han vendido Incluso boletos Y es correcto Lo que usted dice Efectivamente Me enteré yo Al final de la tarde De aquello Mañana Estaremos reuniéndonos Para ver Qué podemos lograr La idea es que Obviamente Haya público En el partido En un partido importante Con este equipo De millonarios De Colombia Que hemos invitado Plan de contingencia En caso de que no aprueben El ingreso de público Teniendo en cuenta También que hay un inciso Que dice que no afecta El tema de switch y palcos La propiedad de horizontales Es correcto Lo que usted dice Este Los palcos Y todo lo que es switch Para ir con tal Tienen entrada Sin problema Alguna ¿Hasta cuándo va a esperar El público En este tema De la resolución Sobre todo Porque están pendientes De la venta de entradas Sí, por supuesto Una buena pregunta La suya Mañana Tendremos una respuesta Lo que realmente pasa Con el pueblo Nos vamos a contactar Con ellos A ver Cuál Efectivamente Es la resolución Los objetivos deportivos Como siempre Ser protagonistas Pelear a ambos Cámenes Bueno, siempre Melec Tiene que estar ahí Nuestros hinchas Nos los exigen Así que en eso Estamos Ahora el tema De las elecciones Perdón Si estamos muy contentos Con la Copa Libertadores Obviamente Hemos regresado No nos hayamos ido Hace algún tiempo Pero aquí estamos Creo que tenemos En equipo Para hacer Un buen papel En la cancha Ahora en cuanto A las elecciones A la espera Que se resuelva El tema legal El oficialismo Va a poner una lista Ya se sabe ese tema O todavía no se lo discute Bueno, intentamos Tener una asamblea acá Que el juez cantenal Lo prohibió Este El director Actual Está por ende Prorrogado Porque no puede estar Sin cabeza Así que hasta que Se vuelvan A ver las elecciones Este Y obviamente Se presentará Una lista oficial De parte De la actualista ¿No? ¿Esto? Bueno, para acá ¿Listo?